Uno de los elementos más importantes dentro de la industria del entretenimiento es la creación de atmósferas atractivas dentro de cada show y en Audison contamos con la herramienta adecuada para lograrlo. Así que quédate con nosotros que estaremos revisando las máquinas de Humo ProLite. Dentro de la mayoría de eventos en todos los ámbitos, las máquinas de Humo han jugado un papel importante a la hora de crear atmósferas y ambientaciones dentro de los escenarios. Ahora también usadas con líquidos especiales para sanitizar, las podemos encontrar en cualquier escenario o incluso fuera de este. Contamos con tres modelos, de un nivel básico pero con características bastante atractivas en el mercado. Como lo son, chasis de metal, varias opciones de disparo, diferentes capacidades de almacenamiento y LEDs. Contamos con un modelo de 400 watts, con un taque de 300 mililitros y un alcance de disparo de 1.20 metros. También contamos con un modelo de 900 watts, con un tanque de 750 mililitros y uno de 1200 watts, igualmente con un tanque de 750 mililitros, ambas con un alcance de disparo de 1.5 metros. Todos ellos cuentan con diseños y tamaños diferentes y se pueden usar con líquido de humo convencional o sanitizante propios de la marca. También cuentan con LEDs frontales que se encienden al momento del disparo. Todas estas tardan 5 minutos en calentarse al conectarse la primera vez y entre cada disparo, un minuto para volverse a calentar y disparar. Otra característica es que todas cuentan con un control de disparo manual integrado en el chasis, un control alámbrico que se conecta en la parte posterior de la máquina y un control remoto que de igual manera el receptor se conecta en el mismo sitio que el alámbrico. Todo esto pensando en la comodidad del usuario final. Con un acabado negro mate en el chasis y serigrafía blanca en el costado, las máquinas de Humo Pro Light son una de las mejores opciones en el mercado para cualquier tipo de producción, evento o show. Mi nombre es Rodrigo Torres, especialista de la marca Pro Light aquí en Audison y para mí ha sido un verdadero gusto.